La posibilidad y la invitación a continuar, tanto el viernes, más allá de que empiezan las clases, el lunes y el martes de carnaval vamos a tener Colonia también, de 14 a 19 horas, con toda la oferta de Colonia que hemos tenido hasta ahora, y a partir del miércoles iniciamos, cerramos lo que llamaríamos Colonia, pero vamos a continuar con el mismo horario Colonia, porque la respuesta de los padres ha sido muy favorable en ese sentido, ampliar el horario de las 14 a las 19, de lunes a viernes, una propuesta que llamamos de recreativas, que mientras dure el calor también van a tener el beneficio de la piscina. Hoy tenemos la fiesta de cierre, cada uno de los cuatro niveles que trabajaron, cuando decimos niveles estamos hablando de agrupaciones por tramos de edades, cada uno de los cuatro niveles hace una presentación en temas carnavaleros, candombe, samba, murga, percusión, alguna cosa en ese sentido, algunos trabajos de talleres que han hecho también, y también tenemos la suerte y estamos muy agradecidos a los grupos que nos van a acompañar, gente de la escuela de samba, la primera bailarina de samba de salto que viene a hacer una presentación, alguna escuela de samba, y la murga Punto y Coma, que va a ser el cierre del espectáculo acá, de la actividad, está llegando mucho padre, mucha familia, una convocatoria, los niños traen mucha gente y esto está demostrado, está en toda la actividad que invitamos, y estamos también aprovechando la oportunidad para decir, bueno, la CJ sigue, las actividades continúan, la oferta está abierta, y además con la expectativa de este año que sí o sí vamos a tener la piscina climatizada, porque estamos presentando ya el segundo convenio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, va bien encaminado la cosa, y ese segundo convenio es para climatizar, o sea que Dios mediante y con el esfuerzo de todos nosotros y de la gente a la cual invitamos, porque obviamente esto va a implicar un compromiso de parte de la gente y de la CJ, que esté apoyando a la gente para tener una parte de lo que el Ministerio no aprueba, una obra que anda arriba de los 5 millones de pesos, pero estamos en eso, estamos muy contentos. Carlos, y un cierre diferente, dejando de lado lo que es una actividad en la calle y adentrarnos en lo que es la CJ puntualmente. Nosotros hemos, de alguna manera, generado una cosa que ya venía teniendo cierto hábito, que era el desfile en la calle, este año por razones absolutamente ajenas a nosotros, no podemos hacer el desfile en la calle, entendemos que la calle es un lugar público, que con el comercio Tata tuvimos dificultades iniciales para que nos cedieran, porque la hora de tiempo es complicada, es una hora pico, pero finalmente accedieron a liberar la calle y acordar con nosotros, pero Tránsito finalmente nos dijo que no, la Dirección de Tránsito, porque estamos, en Salto están muchas obras, y ahí calle Brasil, una cuadra y media, está cerrada totalmente al tránsito, los ómnibus, el transporte urbano, pasan por frente a Soca, y por más que hicimos gestiones bastante de último momento, porque esto se nos vino muy encima, no tuvimos posibilidad de dar lugar a hacer el curso en la calle, la fiesta de la calle, así que la vamos a hacer en el patio apretadito, pero no hay tanto calor, esperemos que la gente se soporte, pero bien, bien en familia, como decimos, pero con mucha gente.